Los representantes de la FEJUV del Distrito 8 de la Ciudad del Alto han logrado, de acuerdo a su información, unificar el 60% de la FEJUV de la Ciudad del Alto. Hoy han dicho claramente que van a conformar su propia Federación de Juntas Vecinales cansados de los malos políticos y malos dirigentes que buscan solo sus intereses particulares en el Magno Ampliado realizado el 19 de abril. Se discutieron el rumbo y resolvieron por consenso retirarse de la Federación de Juntas Vecinales y crear su propia Junta Vecinal Sencata Sur el Alto. Hoy prácticamente se han separado y han creado su propia Federación de Juntas Vecinales. Vamos a escuchar a los representantes del Distrito 8. Muy buenos días, Andrés, querida audiencia. Nos encontramos aquí con la Junta de Vecinos del Distrito 8 que hará el siguiente pronunciamiento. La población alteña, los 14 distritos, el día lunes se ha deliberado un ampliado de presidentes en el Distrito 8, lo cual ha determinado de que se constituya su propia Comisión de Poderes. A consecuencia de que el Distrito 8 ha apostado para unificar en la Ciudad del Alto nuestra gloriosa Federación de Juntas Vecinales. Por tanto, a nivel del sur hemos podido coaccionar un 60%, pero en llegar a un momento no se ha podido ver, por esa razón, el día de hoy, respetando al magro ampliado de presidentes, llevar el día lunes 19, lo cual han determinado nosotros tener nuestra propia Federación de Juntas Vecinales. Aquí están constituidos las comisiones de poderes de los cinco sectores que constituyen el Distrito 8, en lo cual se han organizado y están los presidentes ahorita como comisiones de poderes presentes, lo cual voy a dar el paso a nuestros hermanos de comisiones de poderes, que está constituido en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto. ¡Que viva el poder del Distrito 8! ¡Que viva! Primeramente, agradecer a la prensa por la cobertura. En estos momentos, el Distrito 8 está viviendo algo histórico en la Ciudad del Alto. El Distrito 8, cansado de dirigentes eternos, los vividores de las organizaciones sociales generando divisionismo, han destruido nuestra gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. El Distrito 8, en el intento de unificar, buscar la unidad de la Ciudad del Alto, como toda la ciudadanía está exigiendo, y cansado de ser escalera, de ser tonto útil, de muchos dirigentes que solamente han llevado al retraso y han velado sus apetitos políticos partidarios, políticos familiares. Por eso, en un módulo ampliado del Distrito 8, realizado este 16 de abril, este 19 de abril, después de un amplio análisis, después de discutir el rumbo de las Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, resuelve, primero, por consenso y unanimidad, en aras de la unidad de todo el Distrito, decide desmarcarse de su ente matriz de la FEJUV del Alto, a objeto de no ser escalera y tontos útiles de unos cuantos vividores, eternos dirigentes que no tienen convicción cívica de luchar por los derechos de los vecinos y el progreso, desarrollo y verdadero de la Ciudad del Alto. Segundo, fundar y crear de forma autónoma, cívicamente, la flamante Federación de Juntas Vecinales, se encata Sur del Alto para continuar con la lucha tenaz y encaulicable, cívicamente, por los derechos de los vecinos y el progreso y desarrollo de la gloriosa Ciudad del Alto, sin ser funcional al servilismo de las autoridades de turno. Tercero, desconocer y sancionar moralmente, ilegalmente, declarando enemigos y personas no gratas de la Ciudad del Alto, a todos los vividores y traidores que se dieron la osadía de nombrar y elegir a falsos truchos representantes con antecedentes judiciales, pisoteando los estamentos cívicos, eligiendo a representantes que no tienen bases sociales, que únicamente velan apetitos personales y políticos partidarios. Es dado a los 16 días, a los 19 días del mes de abril de la presente gestión. ¡Que viva la Ciudad del Alto! ¡Que viva! ¡El Alto de pie! ¡Muchas gracias! Gracias, compañeros. ¡Que viva la Federación de Juntas Vecinales de Cátedra del Alto Sur! ¡Que viva! ¿Y qué pasa entonces con Daniel Tenodio, quien prácticamente es el municipio de la FEJU, ¿qué pasa con Daniel Tenodio? Yo creo que a la persona, nosotros no lo conocemos, en el Distrito Municipal Número 8, nunca vino, nunca vino a hacer vida orgánica, nunca vino a los ampliados de los presidentes, de las 270 urbanizaciones que nosotros tenemos. En ese sentido, el Distrito Municipal Número 8, nosotros estamos desplegados en este momento. Hemos creado, hemos fundado la Federación de Juntas Vecinales, CENCATA, el Alto Sur. En ese sentido, en ninguna de las FEJUVES, supuestas FEJUVES, supuestos vividores de la Ciudad del Alto, nosotros como Distrito 8, sector sur, no tenemos representatividad. A tal sujeto, nosotros no lo conocemos. Si en caso nosotros lo conociera, por lo menos vendría el tipo a los ampliados de los presidentes. En ese sentido, nosotros hemos tomado esta decisión de crear, de fundar la Federación de Juntas Vecinales, CENCATA, el Alto Sur, para el bienestar de todas las familias del Distrito 8, para velar los intereses sociales y bienestar de todas las familias de las 270 urbanizaciones que habemos en el Distrito Municipal Número 8. En ese sentido, nosotros, todos los compañeros, siempre estamos caminando orgánicamente a la cabeza de nuestro secretario de organización, que es el compañero Eduardo Quispe. Hoy en el día, nosotros también, en el transcurso de los días, vamos a convocar al primer Congreso Histórico de la Federación de Juntas Vecinales. De la Federación de Juntas Vecinales, CENCATA, el Alto Sur. En ese sentido, compañeros de la prensa, agradecerles y también decirles a toda la población de la Federación de Juntas Vecinales del Distrito 8, que siempre nosotros vamos a encaminar al desarrollo, a la unidad del Distrito 8. Y así, siempre, año tras año, desde el año 2003, 2019, 2020, el Distrito 8 ha direccionado en el ámbito político, en el ámbito social, y hasta hemos recuperado la democracia. Hoy en el día, tenemos muy estables. ¿Eso quiere decir que van a gestionar sus propias demandas como distrito, hermano? Nosotros, como Federación de Juntas Vecinales, vamos a sacar primeramente el primer ejecutivo en la historia. Y así, nosotros vamos a encaminar nuestros propios proyectos, nuestras propias necesidades, nuestros servicios básicos, que en el Distrito Municipal número 8, que estamos de mucha necesidad. El gobierno central debe a la Ciudad del Alto, más que todo, al Distrito Municipal número 8. ¿Cuántas vecinales están apoyando esta nueva constitución? En este momento, en el sector, estamos en su totalidad, en las 270 urbanizaciones, es en ese sentido, nosotros estamos bien compactos, estamos bien unidos, el Distrito 8. En unanimidad, como lo ha leído mi presidente, estamos nosotros siendo y caminando hacia adelante, y vamos a velar por el interés de toda la población. ¿Qué pasa con los otros distritos? Entonces, estamos dividiendo aún más la FJUV del Alto, lamentablemente. Esto no es la división, hermanos, de la prensa. La persona que se presenta a título del Distrito 8, esa camarilla que se ha nominado, este fin de semana, no se presenta. Como prensa, les recomiendo, pregunten a ese sujeto en qué zona vive, qué tipo de urbanización tiene, cómo es su planimetría, o no tiene. Estoy diciendo con nombre, pero yo no quiero acusar. Nosotros nos conocemos como dirigentes con planimetría, perversa y jurídica. Eso es esta instancia de presidentes. El estatuto es bien claro. Eses grupillos encabezados políticamente. ¡Viva la noca! Y el de NAN, cabezas que es diputado, está haciendo públicamente. No son nunca más los vas a prestar eso. Por esa razón, el hecho se desmarca, pero autónomamente, como distrito. Eso es el día de hoy que hemos venido a hacer conocer, hermanos de la prensa. ¡Que viva Ciudad del Alto! ¡Que viva! ¡Que viva el Distrito 8! ¡Que viva! ¡Que viva la Federación de Juntas Vecinales en Cate del Alto Sur! ¡Viva! ¡Es más de la prensa! Compañeros de la prensa, ante la Ciudad del Alto, debemos dejar bien en claro que el Distrito 8 nunca ha permitido la división de la FEJUVE se está volviendo autónomos solamente del Distrito 8, en la cual también están indicando que va a existir la nueva FEJUVE, ha venido auspiciando diferentes reuniones con los secretarios de organización de los 14 distritos para buscar la unidad monolítica, pero lamentablemente, todavía en muchos distritos están eternos dirigentes, vividores de la política, vividores de las organizaciones sociales que no han permitido la unidad. Por eso, nosotros debemos dejar en claro que la decisión del Distrito 8 para la creación de la FEJUVE Sur, el Alto, no es para dividir más al Alto, más a lo contrario, llamamos a la reflexión a los diferentes sectores, a los diferentes distritos para que se puedan unir a este Congreso cívico que va a realizar el Distrito 8, pero con representantes idóneos, con bases legítimos, no con unos cuantos pedagatos, como han decidido en estos congresos de Villasante y seguramente otros congresos que únicamente buscan apetitos personales. sin embargo, el Distrito 8 siempre ha dado dirección política, sindical, cívica y va a seguir luchando por los intereses propios del Distrito y de los representantes de la Federación de Juntas Vecinales del Distrito 8. ¿Quiénes deberían participar? ¿Qué distritos deberían participar? El desafío de la Comisión de Poderes por mandato del Magno Ampliado del Distrito 8 es dar resultados y respuestas a esta urgente necesidad de constituir dirigentes legítimos y se va a definir en 15 días y vamos a hacer conocer el programa de actividades frente a la prensa públicamente. Con estas imágenes retornamos a Estudios Central.